¿Será que lo que usted habla es español o portuñol? Faça el test y descubra. Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español. Y en este video tenemos un test para ver si lo que tú estás hablando, si lo que estás diciendo es realmente español o es portuñol. De eso se trata este video. Si tú eres nuevo por acá, me presento rápidamente. Soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online. Y este, tu canal Lucina de Español, tiene cinco videos de altísima calidad semanalmente para ti. Si esa idea te parece buena, te invito a que te suscribas ahora mismo. Suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo video. Te explico rápidamente cómo funciona la dinámica de este test. Yo te voy a mostrar 10, 10 preguntas. Cada pregunta es una frase y tú vas a decirme si la frase es correcta o incorrecta. Al final del video voy a analizar y ver el número de aciertos. Entonces, quédate hasta el final para saber si estás hablando español o portuñol. Vamos a la explicación. Vamos al test. Acompáñame. Número uno. La frase dice lo siguiente. En miércoles viene mi prima a visitarme. Piensa. Concéntrate. Alternativa A o B. Esto es correcto o incorrecto. Piensa. La respuesta es letra B. Incorrecto. Frase incorrecta. Vamos ahora a la número 2. A veces voy al trabajo en taxi. A veces voy al trabajo en taxi. ¿Cuál es la alternativa correcta? A o B. Piensa. Concéntrate. La respuesta correcta es la letra A. Frase correcta. Muy bien. Anota tus resultados. Vamos a la número 3. Número 3. Dice voy a llevar el gato en el veterinario. Voy a llevar el gato en el veterinario. Esta afirmación es letra A o letra B. ¿Qué marcarías? Letra A o letra B. Piensa. Concéntrate. La respuesta es letra B. Esto es incorrecto. Vamos ahora a la frase número 4. Pero dime antes. ¿Qué te está pareciendo este video? ¿Te parece bueno? Entonces te invito a que ahora mismo le des like. Dale like al video ahora mismo. Eso. Dale like. Y vamos a la pregunta número 4. Pregunta número 4. La afirmación es esta. Mira. Mi abuela va a la iglesia los domingos. Mi abuela va a la iglesia los domingos. ¿Cuál es la respuesta correcta? A o B. Piensa. Concéntrate. La respuesta correcta es la letra A. Frase correcta. Letra A. Muy bien. Vamos a la número 5. Y estamos exactamente ahora. Estamos llegando a la mitad del test. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás. ¿Será que estás acertando la mayoría? ¿Será que te equivocaste alguna? Espero que lleves tu contabilidad. Y recuerda. Al final del video vamos a analizar el número de aciertos. Frase número 5. Mi hijo se parece mucho con su mamá. Mi hijo se parece mucho con su mamá. ¿Qué marcarías tú? ¿A o B? Piensa. Concéntrate. La frase está incorrecta. Respuesta letra B. Frase incorrecta. Vamos a la número 6. Frase número 6. Dice. Gabriel salió de su cuarto de calzoncillos. Gabriel salió de su cuarto de calzoncillos. ¿Qué marcarías? ¿Letra A o letra B? Quiero saber. ¿Letra A o letra B? Piensa. Concéntrate. Concéntrate bien. ¿Cuál será la respuesta? Respuesta. Letra B. Esta frase está incorrecta. Incorrecta. Y vámonos a la 7. Ya estamos en la pregunta número 7. Estamos llegando muy cerca, muy cerca del término número 7. La frase es la siguiente. Me regalaron con una camisa por mi cumpleaños. Me regalaron con una camisa por mi cumpleaños. ¿Qué marcarías? ¿Qué marcarías? ¿Alternativa A o alternativa B? Piensa. Concéntrate. La respuesta correcta es la letra B. Esta frase está incorrecta. Esta frase está incorrecta. Vamos a la pregunta número 8. Vamos a ver esta frase. Tienes que analizar esta frase. Concéntrate. Dice. Ana se enamoró por Luis a primera vista. Ana se enamoró por Luis a primera vista. Esta frase. ¿Qué dirías tú? ¿A o B? Piensa. Piensa y concéntrate. La alternativa correcta es la letra B. La letra B. Esta frase está incorrecta. Número 9. Ya estamos llegando a la frase número 9. Número 9. Dice. No sé quién son mis nuevos vecinos. No sé quién son mis nuevos vecinos. ¿Esta frase para ti está correcta o incorrecta? ¿A o B? Piensa. Concéntrate. Y la respuesta correcta de la frase número 9 es la letra B. Esto es incorrecto. Y llegamos a la décima frase. Es una pregunta. Y la pregunta es lo que quieres para beber. Lo que quieres para beber. ¿Qué marcarías tú? ¿Marcarías A o marcarías B? Piensa. Concéntrate. La respuesta a la pregunta número 10 es la letra B. Frase incorrecta. Esto está incorrecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora. Quiero saber. ¿Cuántos aciertos has tenido? ¿Acertaste todas o no? Bueno. Quiero decirte algo. Que si tú has acertado. De 6. Para arriba. Quiere decir que. No estás utilizando mucho por tu yola. Entonces tu español está relativamente saludable. Relativamente bien. Pero si tú has respondido bien. Apenas 5 o menos. Repito. Si tú has respondido bien. De 0 a 5. Entonces estás utilizando mucho por tu yola. Más de 6 aciertos. Está bien. Menos de 5. O 5. Está mal. ¿De acuerdo? Quiero que pongas en los comentarios el resultado. ¿Cuál es tu resultado? 1. 2. 9. 10. ¿Cuál es tu resultado? Quiero ver cómo está tu español. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao. 9. De 14. 14.